El guerrero de la marca azul. Oye, observando. ¿Qué viene a competir? Observándolo directamente. Sí. Exactamente. Y parece que ese peaje del tiempo lo va a tener que pagar Drew McIntyre si ves que ya empezó a pagarlo, porque qué ataque. El de la semana pasada. Ahora, conocemos a Drew McIntyre, sabemos que no es ningún caído de la mata y él sabe que el peligro acecha. Dos veces campeón de WWE. Bienvenido a Drew. Por favor, denle la bienvenida. Drew McIntyre. Definitivamente es retador número uno para Clash of the Castle, pero, compadre, en WWE todo es posible. Y si un posible retador sale posiblemente lesionado, un posible retador número dos puede ser seleccionado. ¿Me entendiste? Posiblemente podría entenderte, pero que creo que no posiblemente podría ser lo posible. ¿Qué? Luce mejor que nunca. Está más enfocado que nunca. Es una de las superestrellas más poderosas con las que cuenta WWE. ¿Será que logra ser campeón mundial? Frente a su gente, más de 60 mil personas que tienen entradas para ver ese momento histórico. en Cardiff tiene todo lo que necesita y un poco más. Y él habla al regresar. Amigos vallulleros, saben que quieren estar allí cuando WrestleMania vaya a Hollywood. Y si compran sus boletos esta noche, automáticamente tendrán la oportunidad de ganar una experiencia en WrestleMania Priority Pass, incluyendo saludar y conocer a sus superestrellas favoritas. Y más, no es necesaria ninguna compra. Ojo, pero las reglas completas están en www.com-wmswips.com. Ahí está toda la información. Y hablando de cosas que se aproximan, cuéntanos de Clash of the Castle. ¿Qué tendremos? Oye, va a ser un combatazo de película. Yo estoy loco por verlo y sobre todo con el panorama como sigue, digamos que juntando. Pero es por el título indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, el titular frente a este caballero, Drew McIntyre. Raleigh, let me hear you scream. Mayulleros, quiero decirlo de esa manera. Déjenme escuchar sus gritos. ¿Dónde voy a empezar? Es un momento emocionante en WWE. Hay nuevas caras, nuevas presentándose. Vamos a comenzar allí mismo. Nuevas caras. Drew McIntyre fue atacado por la espalda por Gary On Cross la semana pasada. Y mucha gente probablemente piensa que han estado hablando de lo horripilante que yo puedo y quisiera hacerle a él. Y lo voy a hacer. Pero lo entiendo, lo entiendo. El hombre esperó la oportunidad como un año fuera y quería hacer un impacto. ¿Qué más impacto que atacar al retador número uno? Y ver a la cara al campeón indisputable. Aquí está el problema. Ese retador número uno que dejó tendido como un pedazo de basura es Drew McIntyre. Y él se iba a volver a levantar para lanzarte este mensaje. Mis manos se dañan en este momento un poco, panita, pero cuando el EF Tribal y yo terminemos con nuestro problema, vamos a darte varias opciones para que coja uno de noqueo, dos, el hospital, o tres, oh, la tumba. Y te voy a lanzar directamente a ese calabozo de donde saliste. También sugiero que veas el combate de Drew McIntyre-Roman Reigns en Clash of the Castle. Vamos a dar noticias malas. ¡Sorprendente quizás! Roman Reigns no está aquí esta noche. Oye, no voy a traducir eso porque no puede meterse con el EF Tribal. Bueno, asegúrense ustedes de pasarle este mensaje a Roman. Voy a ser honesto con ustedes. Roman, como tú te rodeas de gente que dice que sí y comienza a creer tu propia bladuría y quizás tú estás bueno como dice que eres, pero esta es la realidad. Los últimos combates contra Brock Lesnar te tomó a ti tu familia y hasta sacrificar al genio para que todos juntos se deshicieran de Brock Lesnar. Pero Drew McIntyre, el hombre que te enfrentarás en el evento estelar de Clash of the Castle, se presentó en Wrestlemania para hacer estelar con Brock Lesnar y lo venció con sus propias manos. Y tú eres un hombre in luce. El de bien in luso. Hablando de la isla de la relevancia, realmente ese no es un lugar verdadero.